...necesita de un hombre capaz de entender los complicados mecanismos de una computadora y que al mismo tiempo no pase indiferente ante la sonrisa de un niño o la magnificencia de la naturaleza. Un hombre orgulloso de su tierra y de su cultura, un hombre capaz de reinventar la paz y de alimentar el respeto por sus semejantes. La integridad de la persona es lo que nos interesa y esa integridad se ve honrada cuando nuestra bandera la acompaña. A continuación, y con el respeto que este homenaje merece, se procederá a realizar el cambio de abanderado y escolta. Invitamos a la señora directora Marta Gavirio de Bona. El nuevo abanderado es Erikson Nicolás, siendo los escolta, Cristina Andremate y Andrea Xochitl. Gracias. 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 Leeremos un mensaje de salutación a los flamantes egresados. Queridos egresados, las labores del hombre se marcan por ciclos, por etapas, y hoy estamos aquí para celebrar una de ellas, en ustedes, ya que es esencial que en alguna parte permanezca aquello que se ha vivido. El acto de hoy señala un punto de llegada. Ahora, vinieron al final de la niñez y se van, como jóvenes adultos, capaces de asumir por sí mismos la decisión de su destino, a ser responsables por decisión propia. Quedarán imborrables de por vida muchos momentos felices de esta etapa, y el mundo les exigirán mayor creatividad en la solución de los problemas frente a la velocidad del cambio. Ustedes hacen hoy el cierre de una parte del camino, pero recuerden que la educación continúa. Ahora dependerá cada vez más de ustedes. El no dejarse estar, el perfeccionarse, el no perder el tren de los cambios veloces que nos impone la realidad contemporánea. Disfruten de la frescura y alegría de sus jóvenes años, de esta etapa que pasó, de lo que viene por delante. Pero nunca olviden, en especial en los momentos difíciles, lo que les costó aprender con esfuerzo. Que debajo de la rosa existen espinas, y que en el hombre está el poder superarlas. Resta solo augurarles a todos y a sus familiares más cercanos que vivan plenamente la alegría de este momento, y que puedan realizarse como lo han vislumbrado y preparado en estos años de formación. Entre ustedes está la clase dirigente del mañana, los profesionales, los padres y madres, los trabajadores, los empresarios, los docentes, los obreros que conformarán la sociedad. De ustedes, solo esperamos que en el futuro nos sigan permitiendo la esperanza. Hasta siempre. Con los brazos abiertos, con la emoción de estos momentos. que sean felices y lleven ese estado al lugar de la vida que los jóvenes se generó. La señora Isabel de Platiro, en representación del Banco Roela, nos leerá la carta. A los estudiantes. Banco Roela desea estimular a las generaciones jóvenes a cultivar su inteligencia y capacidad de trabajo para que entre todos y con el liderazgo de los mejores construyamos el país que anhelamos. El directorio del Banco Roela cree que es importante premiar y que conozca la dedicación, esfuerzo e inteligencia de los alumnos que hoy egresan. Por este motivo, por el sexto año consecutivo, entregará una medalla de plata a cada uno de los alumnos que más se destacaron de todos los institutos secundarios de la Ciudad de Córdoba. Con este objetivo hoy, Claudia Verónica González recibe en su calidad de grisada de mejores medios que más se destacaron que más se destacaron de la época. ¡Gracias! 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 Se invitan a los padres de Claudia a que asistan al escenario los efectos de entregarles a ellos la carta correspondiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Qué difícil se nos hace a veces explicar lo que sentimos. Y a menudo solo podemos traducir nuestros sentimientos recordando. Sí. Sí. Recordando todas y cada una de las cosas que vivimos. ¿Cuántas veces habrás sentido decepción o bronca por esta escuela? Cuando la rabia y la impotencia te absorbían y se apoderaban de tus impulsos. Pero ¿cuántas otras que no te diste cuenta habrías de haber querido besarlo? Hoy es uno de esos últimos momentos en que a lo mejor la veas como tuya. Como parte de vos mismo, de tu historia, de tu adolescencia, que se estiró tanto, tanto, como aquellos de recreo por alcanzar la juventud. Todavía te acordarás cuando entraste asustado y un poco inquieto, vestiendo una camisa con cuello adentro del pantalón y los zapatos lustrados por mamá. Que con el negro también te ayudó hacerte una colita alta o ponerte fijador en el pelo aplastando los remolinos de tu cabeza. Y antes de salir te preguntó si no te faltaba nada. Pero de ojo dijiste lápiz, goma, lapicera y una carpeta arribada, ya que por supuesto volcaste dentro de una mochila color azul oscura. Y pasó segunda y descubriste modas fechas. Diciembre, marzo, julio, en algunos casos, les dejaron el corazón en la mano. Muchos fueron los que quedaron en mi camino y sé que hoy me gustaría poder compartir esto con ellos. Muchas cosas fueron también las que valieron la pena. Algunos profesores que te brindaron más que sus enseñanzas y se acercaron sinceros. Los preceptores que en más de una oportunidad te salvaron de amonestaciones y fueron tus compiches. La hueltita por el tanque, las chopinas, los machetes. Sabemos que jamás podrás olvidarlos porque fueron parte de vos, parte de este mundo que aunque hoy quieras detenerlo, se te está yendo de las manos. Qué grande que estás. ¿Quién diría que cambiaste tanto? El guardapoco encogió o lo levantaste a lo sumo 25 centímetros y al pelo lo dejaste crecer hasta por debajo de los hombros. La vida pasa y hoy te darás cuenta cuán rápido. Estás a punto de decir adiós, de pasar la mejor etapa de tu vida, la escuela secundaria. Pero no te preocupes, de vos no va a quedar solamente una placa recordatoria. Va a quedar parte de vos mismo, en los profesores, en los directivos, en estas paredes y nosotros, que pasaremos a ser tu sombra, cubriendo el hueco que hoy ustedes dejan. Quizás salgas de acá sin saber quién fue Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar, pero sí, a través de la vida, vas a acordarte de lo que moralmente trataron de enseñarte. Y cuando la melancolía te atrape, no dudes en volver. Dar una vuelta, sentarte en la cantina y recordar tu quinto año. Tus compañeros, tuvieron que regresarlos. Deseado que en nuestras aulas les haya servido para crecer, para avanzar en la tarea de hacer y ser humanizantes. Nos dirigirán las palabras alumnos de los quinto años en representación de sus compañeros. ¡Bien! 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 etapas que hay que atravesar, sacando el mayor provecho posible. Aprendimos a ver ampliamente los distintos aspectos y formas de vivir, a conocer y valorar las cosas más sencillas. Cada año fue una vida, cada año fue distinto, con momentos especiales en los cuales queremos reír y llorar a la vez. Tenemos miedo al futuro, a lo incierto, a la decisión de nuestra vida, a los desafíos constantes que ahora nos tocan afrontar. A veces nos damos cuenta tarde de lo bueno que nos rodea, pero nos enfrentamos a una nueva aventura, aunque guste tanto despedirnos. El recuerdo de estos años compartidos nos mantendrá unidos para siempre. Nunca olvidaremos de esta hermosa etapa de nuestras vidas. También, con el afecto de quien ha acompañado ese crecimiento, la señora Nora Sangrosi de Ruggeri, tiene para ustedes las palabras del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Qué muy difícil hablar así! Para todos y cada uno de ustedes. Mis palabras no tendrán orden ni lógica y tal vez tampoco mucha utilidad. Pero están escritas y con mucho amor. Se les dedico a ustedes que en estos cinco años soñaron al lado de sus compañeros mil sueños de amor, esperanza y paz. A vos que las metas te confunden y que las carreras son demasiadas para elegir la que decidirá tu porvenir. A vos, que mil tropiezos tendrás en tu camino, aferrate a los sueños, ya que gracias a ellos conservamos la posibilidad de una vida mejor y más significativa. ¡Gracias! 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 Bien, ha llegado el momento de recibir con orgullo y satisfacción el fruto que provee la labor cumplida. ¡Gracias! Invitamos a subir al escenario a las autoridades de la escuela y a los profesores, Silvia Garros, Estela Barra, y que le da a los hijos de la escuela y que le da a los hijos de la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!